y bueno no ha podido ser le digo que estoy haciendo fíjate estaban ahí bajo un equipo de puestos de descenso casi bueno lo que hay hemos jugado con chavales que no tiene ni contrato profesional o sea es que hacemos lo que podemos cuando tenemos tantas bajas mira la u también ha empatado ahora ha hecho rotaciones le habrá pasado lo mismo y bueno pues es lo que hay no pasa nada aceptamos el calendario y ahora sí que sí a por la vuelta de semifinales luego mira nos toca la católica después de semifinales enfrentamientos en liga y seguramente si es que pasamos nos esperará la católica en la final ya que lleva una buena renta de la ida al arco lo perdemos cuánto un resfriado a esta chile sub 23 se lleva al lateral derecho que nos cedió la serena a jordi thompson y a moisés que lo hemos firmado ya para el año que viene eso son olimpiadas o sea que nos quedamos sin para frente a la honduras a no vale vale bueno pues hacer lo que podamos ahora con la convocatoria vamos para allá entra areco entra luis hoy juega luis entra perectica entra salazar entra ariel entra la pieza sancionado f vale y bajas por aquí vale entran los dos perfecto sigue ramírez no no tengo lateral izquierdo si no ha vuelto vivas perfecto vale y volvería herrera y está tenemos los cinco sub 21 no nos falta uno uno dos tres cuatro y faltaría uno sería farfan y metemos al sub 21 media puntita o algo así a ti mismo yo que sé no creo que juegues vale pues el único es jordi thompson que está un poquito cansado pero es que no tengo así un recambio que me interese me voy a jugar con jordi y si no ya cambiamos es jordi si bueno pues partido de vuelta de semifinales vamos a ver si nos metemos en la final esto quien es pues tu de 20 el 38 venga va tiene que ganar esto tenemos una renta de un gol que logramos en el descuento perdíamos de uno en el descuento y acabamos ganando de acabamos ganando de uno remontamos alegramos la musiquita ahí está el chimbarongo el municipal está lleno 1500 personas algún día lo reformaremos eso eh ostras con el dinero que nos den que nos den la libertadores si es que entramos por cierto el estadio ni de coña nos aceptarán jugar en la libertadores no hostia eso no se como se gestiona eso lo sabéis se os ha dado el caso se viene sorteo para ver a quien te enfrentas ojo práctica afuera pues que sabes las opciones o dinos directamente quien te toca ya está que igual acabas antes oye una pregunta dice poncero como puedo buscar regens para fichar o eso van saliendo en el equipo no se como va el tema no te van saliendo o sea decir es tu primer año no es tu primera temporada o es la segunda cada año te van saliendo una remesa de juveniles eso para tu equipo vale y luego al mismo tiempo se van generando esas remesas en diferentes equipos y poco a poco pues eso se van moviendo pues porque no se quien ficha no se quien y así entonces a partir del segundo año es cuando empiezan a aparecer esos regens y luego hay equipos donde a lo mejor por la circunstancia que sea no tienen rellenada la plantilla porque les falta yo que se cuatro jugadores para completar la plantilla y te meten regens eso también pasa pero normalmente son grises son jugadores que no se pueden utilizar si la primera perfecto eso saldrá eso la siguiente temporada verás que te llega una hornada de juveniles y puedes tener suerte y te sale uno buenísimo pocas veces pasa eso pero en equipos grandes pasa o en canteras buenas vamos a restar a la falla Jeremías la falla bueno bueno estamos ahí estamos ahí estamos atacando por lo menos y ahí es donde tienes que estar un poco rápido en cuanto te llegue tu remesa echas un vistacito también a a los si quieres dedicar un poquito de tiempo a ver si hay suerte y a los juveniles de tu de tu liga más o menos porque claro si vas a salvarse en Madrid no van a querer fichar por ti y serán muy buenos pero no se va a poder y entonces vas intentando pescar algún juvenil o o vas fichando o sea fichando me refiero a preseleccionando a gente buena ¿sabes? en plan ahí por si acaso y luego hay otra opción que la estuvimos mirando ayer que es a los juveniles contratados si le puedes pagar el dinero se lo pagas pero si no a los a los descartados también puedes hacer pruebas pero claro te va a salir listado enorme y eso ya es más más tedioso ¿sabes? ya ahora ya va a haber un montón de de jugadores ahí y ya será un poco follón hasta que encuentres algo será difícil ahí te aconsejo ya directamente que filtres a partir del año que viene en el buscador general por edad por nacionalidad y ojo el ataque de la U fichas o sea filtras por jugadores menores de 20 años 19 años y y te pones algunos stats o alguna posición españoles y que quieran venir a tu equipo y ya está ¿cuándo suelen salir a final de temporada? en abril creo que es abril-mayo finales de abril-mayo me tocó contra el Flora Tallinn de Estonia no hay que subestimar a nadie hombre esa eliminatoria yo creo que la tiene ¿no? hostia no la había ido nunca el Flora está allí en la capital pero que no sabía ni quién jugaba allí ¿sabes? madre mía eso es no hay que subestimar al rival el fútbol mira lo que le está pasando a la U está prendo contra Chimbarongo aunque no animamos mucho pero bueno ahí está no es muy bueno balón para Salazar bien Tapia Lichonovski o no sé cómo es Papaleo pelotazo Casanova controla con el pecho apertura para Herrera el convocado para Chile sub-23 uy que pase iglesias para Thompson un poco corto ahí está Algado que quieren lanzar la contra bueno ataque posicional luego juego contra el ganador del Ludogores o Scoopy así que si pasamos quizás se complique Ludogores hombre cuidado ese es búlgaro cuidado esos tienen pasta ostras el valor largo para Algado se duerme en la defensa y el gol no Areco bien se regatea al portero pero Areco en la línea salvó salvó al equipo Aranguiz al segundo palo bien sí sí el Ludogores es bueno a ver en lo que estamos en el nivel que estamos hablando claro Ludogores está jugando Champions últimamente el pase para Aranguiz bien Garzón la fase de grupo claro y no siquiera sé seguro si la está jugando siempre pero ya me suena haberlo visto por ahí igual la Europa League no lo sé lo bueno es que si caes de ahí te van a dar a la Europa League en la última vaya golazo de Pérez nos empata la eliminatoria decía eso que te pasan a la Europa League si caes en la última ronda de playoff creo el partido así y el dar uno cómo estamos echando de menos a a ver voy a meter a vale vale voy a hacer una cosa última jugada y hago un cambio así comparada contigo diría que mejor hombre depende del equipo que tengas pero a priori sí porque ya te digo el IK este no lo veo nunca en Champions y el Edwards sí ahí está Cáceres buscando el penalti la pone para esbazar la saca en la línea vale vale vamos a hacer un cambio así de de estos raros a ver este por aquí este por aquí y en principio ya estaría ¿penalti? no no qué lástima qué lástima minuto 67 estamos empatados y vamos a ver qué pasa práctica aquí no sé si hay valor doble de goles a todo esto en Europa lo han quitado Sarri a Iglesias se duerme no te creo va tío no se acontra venga 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 vamos vamos ahí está Aranguiz cuidado nos duermáis por Dios hay que espabilar Maciel holgado Zapata el pase para Aranguiz al palo madre mía tenemos un exí hoy más alto que el otro día y llevamos cero goles cositas crees que sí ¿no? yo creo que también que os pasan a Europa League vale por aquí Turra Areco cansado no gusta amante vale voy a devolver a a Salazar aquí y me te gusta amante por la izquierda no sé a ver por probar animamos tenemos córner minuto 88 la pone Iglesias para Díaz penalti sí, 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 sí dime que sí dime que sí vamos campeón ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? penalti penalti no sé cómo se llama no le puedo clicar el nombre bueno, me da igual Víctor venga Víctor muchas gracias vamos a Salazar confiamos en ti tienes la final en tus pies ahí estás Salazar adentro adentro un gol que puede valer el pase a la final y vamos a hacer la la mítica ¿no? de la bordaleta ¿o qué? nos cerramos bastante esto ya no buscar balón parado tiramos la línea para atrás no sé si tan baja y esto así quedan cuatro quedan cuatro estamos a un paso de la final quitamos esto gracias ya hemos visto el gol y sí que sí que aplicamos pues claro que aplicamos quedan dos quedan uno esto está a punto de terminar estamos en la final estamos en la final ahí estamos venga primera final para el Chimbarango toma la Católica gana los dos partidos un global de 5-1 duro rival en la final pero es lo que hay quiero decir lo normal es que llegue los grandes nos dan 18.000 euritos buenos son la verdad no te voy a engañar todo lo que sea dinero pero bueno es y no sé qué he dicho pero bien ahí está la final se jugará el 5 de septiembre ostras pues eso es ya es la semana que viene no la otra y se jugará en el teniente esto es a un único partido ¿no? y chimpum no aquí no hay dobles y de vuelta ni movidas raras sí perfecto estamos en la final y peleando por la liga y el año que viene peleando por la Libertadores contra los brasileños eso va a ser imposible ¿no? o sea corregidme si me equivoco pero de normal cada ¿cuánto se lleva un equipo no brasileño a la Libertadores? en plan como por ejemplo aquí en España pasa con las ligas que todas son de Barça y Madrid y de cada 10 una no perdón dos son para equipos que no son Barça y Madrid es decir no siempre se la lleva el Barça o siempre se la lleva el Madrid pero siempre se la lleva Barça o Madrid 7 u 8 no más bien 8 u 9 allí la la Libertadores se la lleva casi siempre brasileños o qué porque claro entiendo que la diferencia de presupuestos es que en Argentina también hay pasta evidentemente pero perdemos a Casanova dos semanas pues este se pierde la final se la pierde se la pierde que queda una semana joder dos partidos seguidos contra la Católica y perdemos a nuestro central ahí recién llegado primera baja importante vale voy a meter aquí un un entrenamiento de estos ah vale aquí no lo tengo añadido vale vale tendría que ¿cómo es esto? estilo táctico escenario no esto es aquí programas seleccionar programas a medida importar partido clave final confirmamos guardamos y en el calendario aquí lo tendríamos pam a ver qué tal se nos da ese dibujo movimiento de ataque claro esto se supone que se juega sábado o sea perdón domingo o sea que habría que meter esto aquí y esto cambiarlo por recuperación vale se queda fuera se queda fuera de la de la copa nuestro central pero bueno juega la turra que lo ha hecho muy bien toda la temporada vale vuelve Williams no voy a rotar nada o sea lo tengo clarísimo lo único que voy a rotar son los chavalitos que ya convocaré luego alguno pero vamos voy a jugar con todo porque en la liga también nos jugamos nos jugamos mucho metemos a Ramírez y si hay alguno cansado pues tira pero si no nada a jugar pues a jugar jugáis así chavales venga partidito de liga y la final de copa vamos a ver qué nos espera que en este doble enfrentamiento de contra la católica así hoy los conocemos un poco y ya pues vaya equipos vaya equipos se me gastan aquí un montón de internacionales para vamos a seguir hasta la dejamos para luego y bueno se viene el partido de liga y después repetimos esto es como la partida del valenciano que nos tocó el Madrid dos veces seguidas pues eso a ver si tenemos más suerte en esa final del primer año hombre somos deputantes yo creo que vamos a tener difícil contra un equipo ya más que he experimentado en esto pero vamos a ponerle ilusión y a ver si todo chimbalongo llega mira 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 la primera es al azar el larguero dos veces cosas de fútbol manager voy a animar no sé si vendrá gol o qué pero bueno es lo que hay ya le he dado ataque por la izquierda tapia al arcón cambia de aventación para Herrera tiene mucho espacio Herrera ahí está conduciendo Cáceres vamos mira 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 tu colega mira tu colega salazar mira perectica salazar para adentro vamos vamos 25 gol vamos venga parece una tontería pero este partido es muy clave porque quedan pocos ya en liga en realidad y la católica ya por los aires o sea es que le metemos una diferencia abismal para para pelear por el segundo puesto que nos dan un pastón hemos visto ahí está Salazar la pone para Herrera venga levanta la cabeza y para adentro vamos vamos la pone el segundo para tapia el larguero vamos 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 si se puede ahí está Velasco vaya liada tiene razón vamos vamos hay que defender el córner abrigo que susto creía que había pita penalti ¿sabes? digo ya se nos ha liado venga ataque la tela nuestro Cáceres la deja para Herrera este que la pone de primeras el remate de Arico se va a desviar por mucho bueno estamos en clave ¿no? no de mía 10 minutos todo lo que hemos visto uy va le he dado a animar me he rayado exige 1'43 ya eh pobre pues sí que ha sido claro en las ocasiones tenemos jugada Iglesias para Cáceres otra vez por banda derecha estamos explotando la banda derecha cuidado a la contra eh bien vivas el argentino Cáceres la deja para tapia se gira a media vuelta que bien lo ha hecho lo puede poner penalti claro penalti clarísimo penalti clarísimo niño pítamelo pítamelo si viene el penalti ahí está venga Salazar ya tú sabes márcalo como tú sabes vamos Salazar al lanzamiento y el gol vaya le echar a media vamos 26 goles esta temporada hemos dicho 25 pues 26 venga por el hat-trick que brutal eh esto es lo bonito de Poncero que como estás empezando y tal y comentas lo de los stats es decir lo típico estamos acostumbrados a que en FIFA por ejemplo o en otros juegos en otros juegos de todo tipo que si tiene una habilidad a un número más alto es mejor es el personaje es el jugador es lo que sea en Football Manager no es así es decir sabrás de muchos jugadores que dices joder pues no tiene mucha calidad pero el tío lo hace bien o tiene suerte o pues eso aquí también pasa es decir el chico este es bueno o sea tú lo ves y para la liga en la que juega es bueno pero tiene remate 12 y lleva 26 goles esta temporada o sea que tampoco es tan bueno pero seguramente en el nivel que hay y demás tú lo pones mira ves me tiene 3 estrellas y media que tampoco es 5 estrellas y lleva máximo goleador este año y máximo goleador el año pasado de la liga eso que la táctica hace mucho los compañeros hacen mucho es decir no siempre es es digamos bueno obsesionarse con que tenga yo que sé que sea más rápido o que tenga mucho remate o que tenga porque luego de repente tú te vas fijando en las estadísticas del jugador de la liga de tu digamos máximo rival y lleva yo que sé 20 goles y tú asciendes ellos no y dices no tiene muy buena pinta pero metió 20 goles lo voy a fichar igual te mete otros 20 goles Espósito por ejemplo la otra partida nos está pasando y el noruego tiene mejores stats pero el Espósito lleva dos años seguidos con más de 20 goles y no tiene una calidad muy buena eso es lo bonito de fútbol que no siempre son todo números que a veces lo pones y va bien ¡uh! alarcón, alarguero que hacer es gol dime que no es para juego no lo hay no sé si han rotado mucho o qué pero los estamos barriendo yo no he rotado nada porque faltando una semana 3-0 pues 16 puntos faltan 24 son 30 partidos vamos 22 8 por 3 24 3 victorias más y ya quedamos segundos si ganamos hoy ahí está el paseo para Tapia madre mía tiene mano a mano ahí está Tapia y el cuarto se viene simulada al descanso la sobradita sí, sí, sí vamos va minuto 37 4-0 le estamos metiendo a la Católica que están pensando en la Copa yo creo porque ya la Liga lo tienen complicado y más hoy pero es que se les complica también la Libertadores ostras que no me acordaba que si ganamos la Copa vamos a Libertadores que eso en Europa no pasa así en Europa vas a la segunda competición continental el centro de abrigo Villalba arriba madre mía chaval nos ponemos un animalado ahí ole ole ahí está Herrera para Iglesias Cáceres la pone para práctica podemos anotar el quinto vamos vivas le pega vivas al larguero madre mía vivas el argentino sigue el peligro la pone Herrera el segundo le vuelve a caer al argentino fuera el juego descanso bueno, bueno, bueno 4-0 al descanso estoy contento voy a hacer cambios ahora sí avanza 5 minutillos y simulo a ver tiki 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 venga Salazar para afuera Tapia para afuera y y creo que Areco para afuera que es el que no tengo bueno pero Areco se recuperará no voy a quitarlo meto a Ramírez libre cambio simulamos me la juego dime que no pasa nada por dios dime que no pasa nada 5-0 eso es lo que pasa gol de Jordi Thompson 5-0 a la Católica y se viene la final contra ellos madre mía vale hay bastante descanso en la semana de la final vamos a mirar nos da ya prácticamente la criticación para la Libertadores ahora ya sí vale voy a meter dos días de descanso a falta de uno hay dos días no dos sesiones de recuperación y a entrenar ostras esto es real tío que se llevan a los a los internacionales el día de la final de copa se llevan a Moisés a Jordi Thompson y al otro ahora vienes no tardes mucho que te pierdes la final de copa eh eh buah tío perdemos a a tres jugadores además sub-21 eh hola hola ya tenemos medio millón de euros ole ya empezamos a hacer billetes buah tío que falso eso no que se lo llevan para jugar con la selección y los perdemos para la final de copa tío Tapia creo que no se lo llevan ¿no? Jordi Thompson bueno igual sí que es Tapia ¿eh? ¿cómo? ¿cómo? oh dios a esto lo infiltro ¿eh? y este lleva madre mía y a y al carrilero y a Moisés madre mía tío pues nada un montón de bajas vamos a tener para ahí está histórica final de copa para el chimbarongo madre mía si ganamos la copa con todas las bajas que tenemos bueno vamos a quitar la expresión hay gente para la que la final de copa es un gran partido para nosotros no debería ser más que otro partido corriente afrontar el partido esto es muy uso de todos vosotros llegar a la final y aunque lógicamente todos queremos ganarla disfrutar de momento esa esa ahí está que estén relajados que los favoritos son ellos y más ahora que tenemos 5 bajas creo para la final nuestro nuestro banquillo nuestro fondo de armario por los aires tío no podían haber puesto la final aquí que no hay partido la tienen que poner cuando están todos convocados eso es muy falso aquí estamos y 6 haciendo asistencias bueno un tapia que ha mejorado un montón esta temporada ahí está va mejorando por momentos esto lo tenemos bien poncero escríbeme si estás por cierto porque te quería explicar una cosa de los entrenamientos y si estás por ahí me avisas que es algo muy básico que tienes que tener hecho y le das un botón y ayuda mucho a ver a ver que convocamos aquí ¿sabes? porque por lo pronto nos falta 1, 2, 3 vale me faltaría un sub 21 ah que han vuelto ya wow pero están reventados fui a por algo de picar vale vale mira es muy fácil entras a entrenamiento y le das a aprendizaje que esto se me ha olvidado comentarlo esto es muy importante y simplemente a pedir al ayudante que asigne y ya está entonces lo que va a hacer esto conforme avances ya tú irás conociendo tu equipo y lo puedes hacer tu manual le asignas la persona o sea alguien veterano con dos jóvenes ¿vale? esa es la idea ¿ves? uno de 26 con dos jovencitos uno de 29 con dos jovencitos uno de 27 con dos jovencitos y entonces la idea es que por ejemplo este que es bastante decidido y estos que son resuelto y equilibrado este bastante decidido se lo pase a estos es decir como que heredan o se contagian de la personalidad ¿qué ocurre? si tienes un perfeccionista si tienes eso un bastante decidido si tienes no sé hay un montón de errores que están muy bien este por ejemplo ¿qué es? equilibrado no, ese no equilibrado bastante decidido resuelto resuelto tampoco es malo a ver si hay otro más no sé diferente pero bueno en el caso que tengas un rol que aparentemente veas que es malo le pones para que lo aprenda y así lo quiten ¿sabes? que aprenda y así el jovencito mejorará ¿vale? bueno pues a ver ¿qué hacemos? Moises sí que viene he visto que viene y este también ha venido ¿vale? porque no ha jugado perfecto perfecto o sea justo han llegado hoy vale 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 menos mal arenas no puede jugar vale y yo le tengo un sueño que ha venido perfecto lo has pillado ¿no? más o menos que me explico fatal vale este está infiltrado pero va a jugar podría no jugar ¿sabes? porque tengo aquí al Casanova que lo voy a convocar por pues que Moises tiene que venir porque es obligación en principio sería uff sin centrar no puedo ir me sabe falta al Bustamante pero va a ser Bustamante el que no el que no va a entrar no mira Bustamante entra y quito a este ya está ahora sí ya vale y aún así tiene que entrar no y tiene que entrar un tiene que entrar un sub 21 ¿no? me falta uno pues nada pues nada Bustamante out que putada y metemos a pues a este que es defensa vale pues ya tenemos hecha la alineación tenemos un lesionado un infiltrado no sé cuántos cansados otro aquí que está reventado uno que no puede jugar yo qué sé pero lo vamos a intentar vamos a intentarlo venimos de golearles no sirve de nada eso hoy hay que ganar lo del otro día ya pasó pero bueno vamos a intentarlo a ver si nos llevamos el primer título de la de la serie con el Chimbarongo y ahí está la alineación veo algún cambio por ahí la verdad es que estamos jugando lo mismo más o menos bueno un estadio repleto de de 12.000 espectadores esperemos que haya 6.000 del Chimbarongo y por ahí nos están diciendo que estamos jugando bien lo vamos a poner en extendida ¿no? sí al final y atacamos ahí está al centro para Areco al palo perecica no te creo ha sido córner vale no te creo tío sin portero ahí estamos los del Chimbarongo en ese fondo parece que los demás son de la católica esta tapia para Cáceres la parada de Belapco sí, sí solo estamos este fondito de Chimbarongo nos sobra mire, mire todo de la católica jugamos fuera de casa bueno a ver qué pasa Montecinos cuidado para abrigo Montecinos la pone para la edema para bonde garzón vamos gran jugada la católica en la que podemos ganar ahí está la edema bien turra recoge el rechace Cáceres y a correr mire, mire, mire si despase vamos Cáceres buena en cambio vamos Iglesias lo deja para Salazar nuestro delantero Pichichi al halcón al halcón para Areco apertura para el argentino Vivas y se acabó bueno, de momento estamos llegando mucho mucho y bien parece que estamos dominando hasta la posición el doble de pases que ellos animamos porque estamos jugando bien va estamos dominando al favorito amarilla para Williams muy pronto y ahí está ataque por banda lateral con retrasa para Areco venga Chimbarongo vamos a por la sorpresa si se puede Herrera práctica y el pase cuidado cuidado las contras cuidado las no tío el mano a mano le desma uno contra uno y el gol como se ha ido nos anotan el primero en una ocasión nuestra fíjate que contra en dos toques y el quiebro y lo demás ya lo hemos visto vale vamos a quitar los marcadores Colo Colo se ha llamado victoria por aquí y a jugar aplicar cambios sí qué lástima tío los equipos grandes tienen eso no pasa nada se puede va aún se puede hemos goleado antes estamos jugando mejor amarilla para Tapia ya nos están brillando amarillas venga chavales va que se puede voy a abrir un poquito el campo y voy a jugar un poquito más directo bien positiva que estamos jugando bien va que se puede cuida que atacan ellos le animamos ahí está le desma dispara a Garzón venga venga vamos ignoramos este cambio vamos que se puede chavales venga Chimbarongo creed en vosotros como siempre que nos pueda dar la presión venga chavales vamos vamos Tapia mire si lo metes de ahí balonazo a la barrera Turra el rechace córner no ah no espera Salazar el despeja el portero y recuperamos de nuevo vamos a ver si bien está ahí está Herrera la verdad que ya hemos visto la ocasión la pone Herrera para ver Tica está lesionada parece Tapia atrapa a Velazco que cerquita hemos estado bueno pues vamos a ir al descanso tiene toda la pinta con 0-1 ahí está 0-1 en el marcador gol del Ederma les voy a decir que estoy contento que se muestren confiados a ver si aparece Salazar a ver si aparece Tapia y Alarcón pues tendría que ir a Banquillo pero no tengo medio centros sí tengo a Sarria vale pues igual en 10 minutillos lo cambiamos venga vamos vamos a defender esto venga chavales enseguida por la victoria va estamos jugando bien voy a quitar esto de directo y voy a decir que doble la banda animamos valor largo de Velazco bien Turra apertura para Vivas vamos me gustan los despejos orientados pase para la Rectica vamos vamos busca Salazar vamos Pérez penalti penalti claro y puede ser hasta roja eso ya vuelvo Rula voy a cenar te pierdes la final te la pierdes ya te la cuento luego la final de la Copa Chile todo sea por comer ahí está el penalti ahí está el penalti podemos empatar vamos podemos empatar amarilla para Villalba yo he visto a Roja ahí que se iba contra el portero pero bueno no vamos a pedir más vamos Salazar tú puedes tú puedes Salazar Alazar Gol vamos no falla una vamos y se puede Timbaro cambiamos al medio centro por la amarilla ahí está empatamos venga 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 vamos que se puede vamos que se puede fíjate como va a ser en Chalex G ahora 2 con 2 voy a quitar la Tapia vamos a meter a Jordi venga Jordi tío tú eres de Colo Colo original o sea que te llevarás mal con esta gente turra amarilla puedo meter a luz casa nueva sí lo voy a meter porque el resto de cambios no me gustan Sarria le pega directo velazco a corner hostia que casi la mete estamos ahí venga lo ganamos está ahí la cosa la verdad es que hemos llegado más que ellos en esta segunda parte a ver si hay suerte la pone Iglesias el trago de agua de la suerte venga 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 vamos 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 que no está primero la final ahí están poniendo bengalas a lo largo para Cáceres tiene espacio por atrás escora demasiado retrasa para Herrera el efecto sorpresa este ojo Herrera para Tom son arriba con su vamos 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 minuto 70 he hecho todos los cambios atacan ellos por banda cuidado hay que robar y salir rápido voy a poner equilibrada Oswaldo abrigo no 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 dispara bien garzón vale vale esto lo dejamos como estaba esto está bien esto lo quito y jugamos como siempre venga vamos vamos 15 minutos animamos venga que se puede vamos no vemos muchas ocasiones pese a estar en extendida venga ahora sí minuto 80 va buen momento para marcar venga ahí está tocando en el centro del campo Sarria para Cáceres apertura ahí está vamos Cáceres te puedes ir te puedes ir se apoya en iglesias Benjamín Herrera vamos Herrera otra vez a iglesias y que la cuelgue vamos iglesias ahora sí la pone Herrera para práctica Velasco tío Velasco ahí está lo voy a pronunciar en chileno porque me suena raro Velasco era Velasco ya está Herrera balón largo para Cáceres se la comen uy no ahí está el propio Velasco haciendo guardia ahí Salazar por si falla Velasco que no lo ve claro pelotazo y a correr estamos solos Herrera bien recuperando vamos vamos estamos ahí estamos ahí nos ha visto la católica venga venga aprieta Cáceres va no te la puedes robar venga Cáceres déjatelo todo cuidado con la católica pelotazo no os la comáis por Dios no otra vez igual Lara para dónde vamos vamos 5 minutos estoy haciendo jugadas de mierda Fernández al córner no uy el remate dónde lo vi eso Osvaldo se va al córner retrasa para no sé qué hasta Buruaga vaya nombrecitos están fuera de juego Lara están fuera de juego están fuera de juego 100% 100% que nadie se asuste están fuera de juego están fuera de juego por favor no me robéis están fuera de juego o sea ganó una veloz bar no me la líes ah qué susto visto ahí la mano haciendo así vale va a llegar a un lado está pura está solísimo ahí pero fíjate no han hecho nada y enseguida que llegan pum para adentro ¿sabes? no perdonan una 5 de descuento aún podemos hacer algo vamos 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 91 92 esto va a penaltis o a prorroga no quiero penaltis 94 95 penaltis final de copa en penaltis me voy a ver venga chavales que ya he vuelto a ver si da suerte esto he vuelto con que es que tengo frío aquí con la busbandita de colo colo aunque sea porque es el eterno rival de la católica o al revés no sé a ver si nos da suerte colo colito nos jugamos la final en penaltis después de golearles en liga mira los penaltis que mal los tiramos ¿no? hostia pedrín vale el primero lo tiras al azar esto se puede ir haciendo así ¿no? vale el siguiente iglesias siguiente pereztica el siguiente cáceres y el último thompson luego vivas casanova herrera areco y aquí me he dejado asarria ¿no? que tiene 6 entonces este iría iría subiéndolo así hasta Luis Casanova vale pues ya están los elegidos vamos a ver los penaltis vamos a ver si hay suerte les damos la charla cierro los puños confío en vosotros confío en vosotros confío en vosotros quitamos la musiquita paramos esto un momento lo voy a poner más despacio esto se juega así ¿no? ¿es esto? pero que quiero pause con la música velocidad mejor de jugar si ¿no? esto sería así más despacio ¿no? ahí está bueno pues ahí mareando Garzón que no está ni colocado uh se la tira al centro tío quédate un poquito se empiezan ellos que empieza suele acabar ganando menos este año la final de copa de España vamos al azar ahí estás al azar no te creo nunca fallas pues ya vamos a remolque todo el rato vamos a perder en penaltis en serio tío venga Garzón confiamos en ti vamos Garzón hazte grande vamos Garzón a punto de parar me quito la bufanda Colo Colo no quiero saber nada no quiero saber nada somos del Chimalongo que Colo Colo y que Colo Colo vamos Iglesias vamos Iglesias vamos Iglesias bien al centro aún estamos vivos vamos solo de uno tampoco que marquemos uno y ellos fallen estamos empatados si se puede vamos esa carrerilla es normal ahí está Abrigo dispara vamos a las nubes a los Yunus Musa venga va confiamos en ti Pereztica estás lesionado yo lo sé te duele lo que te duela tú mételo y luego me lo cuentas vamos Pereztica vamos Pereztica ahí está Jeremías y el gol vamos estamos empatados aquí no ha pasado nada y ahora es cuando fallan ellos porque están nerviosos están nerviosos si creen favoritos mira 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 otra carrerilla de esas largas tíralo afuera tíralo afuera donde está el Liniar vamos oh que buen tirado tío que la tiraba afuera Dios que nervios Cáceres va viniste para triunfar Cáceres tú puedes vamos Ariel vamos Ariel lo para el portero lo tira al centro los dos mejores de la temporada pasada nos fallan tío donde está Gustamante cuando se lo necesita bueno pues aquí momento decisivo ya si marcan se acabó qué lástima perder en penaltis una final de copa Dios pero bueno ya lo he vivido tira un fantasma ah no que tira desde ahí pues que la escale como el otro madre mía estas cositas de fútbol van a ir Fernández fallalo por Dios gol pues no campeón católica en penaltis qué lástima tío qué cerca hemos estado qué cerquita hemos estado hemos merecido mucho más durante el partido pero esto es así this is football teníamos muchas bajas no tenemos una plantilla como para tener gente sub 21 buena que tengas que inscribir y demás y oye pues la copa la gana la católica se les aplaude bueno que les aplaudan ellos yo no me voy así y nada una pena una pena sí con cero pero bueno llegarán más oportunidades estoy seguro y cuidado que no ganemos la liga que estamos ahí a pues a unos cuantos partidos de poder lograrlo un momento ahora vengo sí de todos modos en principio iba a parar en breves vamos a poner musiquita de fútbol manager iba a parar bueno si miramos los números hemos sido mejores y tal y que cual es lo que hay una lástima la verdad una lástima porque Salazar no suele fallar penaltis y ya hemos empezado a remolque por aquí dos semanas perdemos a Jeremías dos semanas perdemos a fíjate lo que nos ha costado la copa montón de bajas vamos a ver si la liga no lo no lo perdemos el rumbo quedan ocho partidos vamos a ver los emparejamientos miraros que números llevamos y ahora se viene justo bueno tenemos dos semanas o sea que vamos a ir recuperando fuerzas energías jugadores lesionados etc y luego viene Colo Colo luego ya acabamos contra equipos así un poquito más de media tabla baja aunque terminamos con la calera que van de los puestos de libertadores y vamos a ver vamos a ver porque el enfrentamiento este de fuera de casa contra Colo Colo va a marcar mucho quedan ocho partidos le sacamos actualmente nueve puntos son tres partidos enteros más la victoria que ya ganamos no sé cómo hay aquí en caso de empate si lo pone por aquí en reglas generación mínima no se permite jugadores a prueba cinco extranjeros vale orden en liga puntos diferencia de goles pero diferencia general partidos ganados goles marcados sí diferencia general ok pues llegamos un más treinta y nueve o sea que eso va a ser un poco bastante complicado entonces tenemos tres derrotas e incluso tendríamos un partido más para tener que perderlo o empatarlo de ocho o sea cuatro posibles pinchadas de ocho está muy bien suponiendo que gane todo Colo Colo que también está complicado eso por lo pronto fijaros las notas estoy viendo por aquí el resumen de la liga Salazar el máximo calificado luego Areco luego Herrera espectacular asistencia siete a Tapia 19 goles de Salazar porterías catorce embatidas Garzón son números de campeón pero evidentemente falta un montón somos un equipo que previsto estaba para para no descender y bueno pues no descendemos igual hasta ganamos la liga por aquí pues bueno con sabor agridulce por la derrota en la final de Copa los debuts en Copa no se están dando bien pero bueno estamos muy contentos con la temporada del Chimbarongo estamos generando pasta estamos generando ilusión esperemos que vaya más gente al estadio y podamos reformarlo hacer un estadio más grande etcétera y pues nada nos vemos en un próximo vídeo de YouTube chao 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 Gracias por ver el video.